Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta Hay apegos desastrosos, ¿no? Y hay súper tóxicos sobre apegos y hay apegos sanos. También se nos dan esas estregas completas, totales, incondicionales por amor y resulta que siempre no. Entonces, si te queda un trauma y te quedas súper así, de que te vuelva a pasar. Y el amor tiene mucho más rating cuando es turboso, es intenso, es pasional. Pero ya empieza el chantaje, la manipulación, la obligación. No, y el drama. El juicio, el drama. Se genera un proceso bioquímico de necesidad de la sustancia, en este caso del ser amado, y calma cuando la recibo y luego viene el incómodo. No es suficiente. O sea, que si no hay drama, no es amor. ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende de la persona con la que estás y te llega a dar miedo porque dices, si me deja, ¿qué va a hacer de mí? A lo mejor tanta canción romántica te hizo creer que el amor es justamente el apego y la dependencia emocional. Pues esto puede ser un gran problema. Y en el episodio de hoy, nuestra experta invitada, Teres Díaz-Cendra, nos va a decir cuáles son los riesgos de vivir así, en qué nos puede afectar y obviamente cómo salir de ahí, cómo liberarnos para encontrar realmente nuestra felicidad. Desde el Hotel Fiesta Americana, viaducto, aeropuerto, con nuestro hermoso público en vivo, puras estudiantes de nuestros cursos en línea, aquí estamos listos. Episodio 254. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Creadora del podcast Entre Verdades y Verdadazos, la psicoterapeuta y especialista en terapia familiar y de pareja, Teres Díaz-Cendra, ha ayudado a miles de personas a recuperar su relación con ellas mismas y sus parejas. Autora de libros como ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? y ¿Cómo identificar a un patán? Teres nos viene a decir cuáles son las claves para superar los apegos y la dependencia emocional en una relación. Teres Díaz-Cendra está en el podcast. Aquí estamos muy contentos para aprender. Antes de arrancar con la entrevista, denle like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal y pueden poner en los comentarios qué es lo que más les gusta del podcast. Teres, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Mil gracias por invitarme, yo encantada con estos temas complejos que me fascinan. Es complejo porque son cosas que aprendemos, o sea, es más, no nos damos cuenta ni cuándo aprendimos. No, casi nacemos con la huella, con la impronta de ciertas cosas deben ser y muchas en el amor y luego ahí andamos padeciendo horriblemente. O sea que esto del apego, yo creo que todos lo hemos sentido, ¿verdad? El sentido de que sin ti no puedo vivir y luego las canciones dramáticas. Si, sin tú no estás aquí me falta el aire. No puedo respirar sin ti, ¿te acuerdas? La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal, el que maullaré y ya no seré tuya. Rompeme, mátame. Yo ya tengo canciones antiguas porque pues ya mi edad. Rompeme, mátame, pero no me ignores. Rompeme, mátame, pero no me ignores. ¿La ubicas de trigo limpio? Ya, de trigo limpio, sí, claro. Y la gata que decía invítame un café y hazme el amor. Así como una, como que dame una migaja. O sea, un café, ni siquiera llévame a cenar. Un cafecito para que despierte y ñacas. No, es correcto. Entonces, desde chicos aprendemos, ¿dónde aprendemos esto del apego emocional y la dependencia? Yo primero diría que somos seres que nos apegamos. O sea, crecemos y somos de hecho la especie que somos por los vínculos que construimos. Sí. Entonces el apego es un tema central en la vida de los seres humanos. Bueno, en los animales, obviamente. O sea, es un tema de mamíferos. Totalmente, ese apego y ese gusto por estar con alguien, ese disfrute, ese de vamos a currucarnos, de unos más, unos menos, por el carácter, por la historia, lo que quieras. Pero somos seres que vivimos, sobrevivimos y disfrutamos desde esos vínculos, desde esos apegos. Hay apegos desastrosos, ¿no? Y hay súper tóxicos sobre apegos y hay apegos sanos. Nunca somos completamente independientes. Yo digo, somos seres interdependientes, escoge tus dependencias porque de repente te agarras de cada cosa así. Y creo que mucho tiene, entonces partamos de eso porque como cuando estoy dando terapia, ¿cómo le gusta a la gente? Es que soy codependiente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues yo también, en tal caso, luego me dan descripciones que digo, oye, a mí me encanta saber que cuento con gente, disfrutar ciertas cosas con alguien. Entonces partamos de la normalización del apego. Ahora, hay apegos tóxicos, hay apegos que coartan tu libertad, hay apegos que te infantilizan y tienen que ver con muchas cosas y diría dos yo porque pues no vamos a ver aquí las que quieras, las que quieras, las que quieras. Que se me van ocurriendo, luego viene tres, cuatro. Venga. Una es, yo creo que algo que marca de manera importante, por supuesto hay la cultura, ¿no? La cultura favorece, exalta el exceso de amor a los límites que se acaban interpretando como entre egoísmo y no te importa y falta de amor. Yo, hablando de gringos, ando con un señor gringo y de repente salimos, regresamos, de repente se queda, de repente voy y mi tía tiene sus 87 años y ¿en dónde lo dejaste? No, pues ¿cómo? O sea, hay una cosa de qué rara que te vas y se queda o él no viene y tú vas. O sea, tú tomas vacaciones por tu lado, él también. Pues es que mira, yo a veces viajo con mis hermanas, a veces hago algo con mis amigas y pues no, no, no estamos, tú y yo somos uno mismo, esa es otra, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Pero hay una, una valoración del exceso de amor a la falta de amor. Ojo, más en las mujeres que en los hombres. Un hombre súper, que todo es así como, qué raro, ¿no? O sea, pero una mujer que, no, prefiero irme o dejé o no estoy o no, no estoy lista para casarme o no, no me quiero, no quiero vivir juntas. Es como, qué rara, qué egoísta. Entonces, tiene que ver lo genérico, tiene que ver la cultura. Pero lo, algo central en estos apegos desmedidos tiene que ver con un apego inseguro o muy ansioso de la infancia. Entonces, voy a explicar breve y fácil. Tus primeras relaciones con tus cuidadores primarios o te dan seguridad o no te pelan o te dan una cosa como que sí, pero no, pero sí estoy, pero de repente me desaparezco. Y habrás oído miles de historias de esas. Sí, claro. Se fueron y no le dijeron ni le avisaron que iban por el pan y regresaron al mes y lo dejaron con la abuelita. O sea, y lo que gusta es que ocurra o gente muy ansiosa que no se sabe conectar y como que está pero no está. Y lo vemos bien claro con niños chicos que empiezan a caminar, voltean, ven a la mamá o al papá o a su figura así de contención y se acercan y lo tocan y se vuelven a ir o los que están agarrados y no se quieren soltar y ves a la mamá o al papá que está échate para allá como que me explicó y ante eso uno desarrolla un apego seguro, un apego muy ansioso, un apego evitativo quien asume tempranamente a mí no me pelan, a mí no me van a dar, aquí no hay, como el no hay, no hay de antes. Se cierra, hay gente que no se vincula, se cierra de tal manera que dice no puedo ni me conecto, ni extraño si corto, yo tuve un caso en terapia de un joven que ha de ser súper señor que me dijo yo tengo una conciencia por una serie de historias que no va a contar en que no me enamoro, en que en que me da una, es súper educado, amable, gracioso, entonces cuando la mujer se empieza a enamorar él se pone mal, se pone mal porque dice es que se me hace una gandallada si yo ya sé que no me enamoro y no le sale por las razones que gustemos históricas, entonces esos apegos ansiosos donde está pero no está donde quieres pero no te da desarrollas en el tiempo algo que traspasas a las relaciones amistosas, amorosas y a veces hasta con los hijos, claro, con el trabajo en todos lados, en todos lados, claro, a mayor cercanía emocional y como convivencia o tipo de compromiso se exacerba. Ahora, ese tipo de gente que no puede estar, no me contestaste ¿dónde andas? ¿por qué no? Oye, no, pero no me dejes, pero voy contigo, pero acompáñame, órale, es que no quiero ir sola. Tiene una cosa de si no tiene como bebé la certeza permanente de que ahí está, no puede concentrarse en la vida. Entonces la gente que hace eso definitivamente el origen viene en la infancia. Mucho, sí, o algún putazo de la vida. Ella quiso decir un golpe fuerte y brusco. En donde tú eras súper confiado, ya voy a controlarme. No di lo que quieras, lo que ves que no me lo esperaba. No te esperabas el putazo. Me agarraste en curva. Es que como soy de ciertas escuelas que no nos dejaban decir esas cosas, pero ya perdimos. Ahora tú di lo que quieras, es un podcast, aquí hay libertad. Entonces hay putazos de la vida que te generan estrés, estrés postraumático. O sea, si ya tú confiaste y creías y te entregaste porque también se nos dan esas estregas. Ahorita te voy a decir otro tema, el amor romántico, completas, totales, incondicionales por amor y resulta que siempre no. El señor se arrepintió, la señora se encontró a un amor de antaño. Entonces, si te queda un trauma y te quedas súper así de que te vuelva a pasar. O no lo aprendiste o te confiaste de más y viene el trauma. Pero antes de avanzar, entonces, para poderlo ir como ordenando. Entonces, es normal que somos como mueganito, que nos gusta. Lo vemos hasta en los cachorritos, no sé, se acuestan cuando están con su camadita, se duermen pegados, mi perrita se me pega, todos los chistes de que el perro se te pega y te lleva a la orilla de la cama. O sea, entre los mamíferos es normal pegarnos. Y cuando tienes eso, es saludable. Por eso somos quienes somos, quién vive aislado y sin afectos. Y cuando no lo tienes, cuando tus papás te dicen, no niño, hazte para allá, no te doy cariño, no te doy amor o por necesidad papá y mamá se van a trabajar y te dejan solo todas las tardes o todos los días, ahí es donde empieza a afectar. Pues mira, yo no voy a meter el trabajo porque yo digo que hay que trabajar. No, 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 obvio, obvio, pero yo lloraba amargamente cuando mi mamá se iba a trabajar. Sí, pero digo, obviamente tenía que mantenerme, pero yo sí fui a cuando se iba. porque no se iba a trabajar. Todo el día nos va a estar persiguiendo en la casa por... No, lo que quiero, fíjate que tiene que ver sí con los tiempos, porque no importa la cantidad, es la calidad. No se importa, se requiere cierta cantidad para que haya calidad, ¿no? Pero tiene mucho que ver, yo digo, y creo que digo bien, con la capacidad de contener y darle seguridad al otro. Ok. Yo te cuento una breve historia que es larguísima, pero te la voy a contar breve. Mi papá fue hijo único, abandonado de papá y la mamá trabajaba todo el día, lo dejaba encargado con la portera del edificio, porque él nació en el centro de la Ciudad de México que yo amo. Sí, es una historia muy común. Muy, pues no sé qué tan, pero para mí es súper común. Todas las mamás solteras de que se fue el papá y la mamá que trabaja, o sea, es una historia. Yo decía, no, esa es súper común, no, la de crecer en el centro de la Ciudad de México. no, bueno, no. Todo para decirte que la madre era de una certeza que él estaba muy solo y él sabía que su mamá iba a regresar. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, no es que estuviera todo el tiempo, había una situación muy compleja y el padre, bueno, lo perdimos como se pierden a tantos, pero es la cantidad, pero es una, como un tipo de contención que uno aprende a dar. Yo te voy a decir que yo que tengo cuatro hijos hombres y sí creo que lo he desarrollado mejor por muchas razones, o sea, lo puedes aprender a contener mejor. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo te da una mamá certeza si no puede estar contigo porque tiene que salir a trabajar? Mira, yo creo que lo primero que es, no hay recetas de cocina, es una paz interna de lo que estás haciendo, una paz, no solo de lo que estás haciendo, de que tú sabes que estás y que puedes estar y que quieres estar y no que no estás porque hay mamás que están todo el día metidas o papás y la persona se siente en una invisibilización, invisibilizado, no atendido, no mirado, no apreciado, es una capacidad y tú lo debes de sentir como adulto, Marco. Hay gente que te confirma, que sabes que está, que te escuchó y hay gente que es como que linda pero papalotea y ni se conectó. Y no está presente. Y creo que la palabra es conexión, hay una conexión genuina y eso alimenta y nutre de una manera impresionante y eso influye mucho en cómo yo establezco mis relaciones. Entonces es bueno empezar a tomar conciencia que estamos escuchando aquí a Tere, es empezar a hacer una introspección y decir cómo fue mi infancia. Pues sí, yo le dedico un ratito a la infancia porque yo he tenido pacientes que llevan 39 años analizando su infancia y no hacen nada. Entonces hay que entender un poquito y luego moverte. Exacto. Pero ahí está el origen. Sí, y aparte te voy a decir una cosa, no solo moverte, asumir que cuando algo te falta así, como cuando te da miedo algo, si te muere un perro o tu papá te pegaba, hay una inclinación muy primitiva, natural, a que reacciones así si entra alguien y grita. Hay gente que si entra a alguien y grita, le contesta. Depende de tu historia. Entonces, asumir que te va a dar ese nerviecito de que te pueden dejar, duda de dónde estará, pero no actuar. No actuar, ni creerte las versiones de es que no le importo, es que prefiere a sus papás, es que no le interesa el compromiso. Cada, mira, yo los domingos tengo una sección en Instagram que se llaman Los Verdadazos. Es que me preguntan unas cosas que digo, tengo ganas de gritarles y me controlo, pero a veces grito un poquito. Es que sabes que, o sea, estas historias de estoy segura que él es, esa es una característica de los amores, de los apegos tóxicos. A ver, yo sé que encontré al hombre de mi vida. Yo siempre digo, pues hay, ha de haber varios, no? Digo, que te guste más uno, que puedas mejor con otro, pero el hombre de mi vida. Claro, uno solo. O sea, desde tu punto de vista no existe. Ya lo encontré. No, cero. O sea, uno solo, una sola no existe. Pues uno tiene que hacer elecciones. Si tú tienes tu acuerdo de andar con tres y todos están con tres. No, 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 me refiero que hay varias opciones en la vida desde el punto de vista. Primero, yo creo que hay muchas personas con la que la podemos hacer. Claro, que nos guste, les gustemos, pero pues no puedes andar con todos. Digo, por tiempo, dinero, hormonas, esfuerzo. Yo a mi edad ya reservo mis hormonas bien. Claro. Entonces, uno elige, pero cuando alguien te dice, es que yo sé que es él. Yo, yo digo, cómo, cómo, cómo le grito bonito, no? Para que no se ofenda. ¿Cuál es el riesgo de creerte que es una sola persona y es esa? Y ya. Unas necedades como estas los quieren convencer, las que hablan mal. Mira, te voy a decir por qué hablo más de mujeres. A las mujeres nos han construido mucho más que a los, todos necesitamos el amor, todos necesitamos los vínculos, pero a las mujeres nos han construido más que nuestra identidad nos las da el amor. Amar y ser amadas. Conservar el amor. O sea, hacer del amor nuestro proyecto de vida personal. Digo, a mí me encanta amar, que me amen, estar enamorada, pasa, luego retomas, lo que quieras. Pero el proyecto de vida cuando solo es el amor, todo lo demás es segundón, ¿sabes? Pero el trabajo, pero las amigas, no falta quien te dice, es que por dedicarme a él y por darle, ya mis amigas ya ni me invitan. No, pues, ¿en qué momento dejaste de hablarles a tus amigas porque tenías novio, galán, esposo, o lo que guste? Sí. Entonces, por eso hablo más en femenino. Entonces, regreso a los verdadazos de los domingos. Si hacen preguntas como esas, entonces, tiene que ver la infancia, pero tienen que ver las creencias del amor y tienen que ver una cultura que tú dijiste al principio, Marco. Nace uno como con la impronta. Si no es así, no es verdadero amor. Si no lo logra todo, lo voy a lograr, que él vea que nadie lo va a querer como yo. ¿Por? Yo creo que mucha gente te puede querer bien, ¿no? Ese tipo de ideas culturales sobre el amor y cómo debe ser, es que no me habla, es que no me, no me, no me invitó a, o sea, cosas de demanda tienen mucho que ver con creencias de lo que debe ser el amor. Y el amor tiene mucho más rating cuando es tortuoso, es intenso, es pasional, todo lo podemos juntos, si te vas, me desgarro, nos encontramos y es que es súper sexo, que es más la intensidad que la calidad, ¿no? Y la compulsión. Y todo eso tiene que ver con que, qué raro que estoy contenta. Hay gente que te dice, pero es que no lo extraño. Es que extrañar todo el tiempo. O sea, pues alguien con quien sabes que está, sabes que lo puedes perder, sabes que te puede pasar algo, pero tienes que extrañarlo todo el tiempo para sentir que sí lo quieres. No, pues eso es el apego inadecuado. Y eso no es amor, porque hay que distinguir amor y apego, ¿no? Te digo una cosa, yo no diría, no me atrevería a decir que no lo quiere, pero le gana la necesidad. Ajá. Entonces, y el miedo, y entonces te confunde todo. No quiere decir que no te guste, que no disfruten juntos, que no se acompañen, que no se ayuden, pero cuando gana el miedo y la necesidad, entonces le das poco espacio, te diría yo, a un amor, a un buen amor, ¿no? Un buen amor que asume que hay riesgos, un buen amor sabe que no tienes asegurada la relación, no quiere decir que no trates de asegurarte. Cuando uno empieza un amor, pues quieres que dure, ¿no? Digo, todo el mundo quiere que dure y dure bien, en general, pero tú no. No, sí, sí, lo que pasa es que me quedé muy lujoso. Me quedé pensando en el tema que hablan mucho en la filosofía budista, que del apego y de la expectativa, quiero que dure, en cuanto, en mi experiencia personal lo he comprobado, en cuanto empiezo a crearme todas esas historias y adelantarme, empieza mi sufrimiento. Empiezas a sufrir. Por eso hice la carita de, no sé si me quiero estar ilusionando tanto. No, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Dímelo. Yo tengo un hijo budista, súper zen, meditador. Monje. Monje budista. Monje budista, laico. Laico, ok, ok. Entonces, yo te estoy hablando un poco más desde la psicología que desde el budismo. Pero, a ver. No, es natural. No apegarte a nada. No, no, no. Es una cosa de saber, pues yo me voy a morir, mis hijos se van a ir, a lo mejor no me vuelves a invitar, este, pues muchas cosas nos pueden pasar. Sí, no me gustaría, pero no por eso dejo de disfrutar ahorita. Claro, sí. Pero hay un gusto, hay un disfrute, ojalá esta relación nos dure y nos dure bien. Sé que puede no durar y tengo que estar lista por si no dura. Sí, sí, pero yo le estoy echando ganas. Claro, y hay un balance, creo que tienes toda la razón entre decir qué lindo estoy viviendo esto, ojalá que dure más, hagamos algunos planes para invertirle a la relación. No le echemos. Pero hay un punto en donde empieza uno y ok, y voy a ir de vacaciones y vamos a tener un año de novios y nos vamos a casar y vamos a tener hijos y ahí empieza el sufrimiento. Control extremo, miedo a la pérdida, miedo al abandono. Ahí está. Por eso hice mi carita. Tu carita. Ya lo entendí perfectamente. Ya ves por qué no me he casado. Pero volvamos al tema del apego. No necesitas casarte para pegarte. No, yo lo sé, yo lo sé. Se apega a uno muchas cosas. Te apegas a tu juventud, te apegas al dinero, te apegas a tu salud, el apego, el apego es... A tu imagen, Y se apega a uno a cosas que garantizado van a desaparecer. Porque se va a ir la juventud, en algún momento se va a ir la salud, el dinero no va a estar siempre, todo se va a ir. Es correcto. Y ahí es donde mientras menos apegos, mientras más en el aquí y ahora, pues más tranquilitos estamos. Pero disfrutar de lo que hay. Es que la palabra apego genera confusión. Sí. En este sentido. Ya me perdí. ¿A dónde quieres? Regresémonos al tema del apego. Decíamos que el apego viene de la infancia y que cuando... Mucho de la infancia, mucho de las creencias de lo que es el amor. Ok. Puras creencias románticas. Te voy a decir que someten más, y lo digo, en un mundo muy patriarcal, país machista, que someten más a la mujer porque en esa lucha de salvar esto, de perdonar, de todo lo puedo, de... Como dice Marcela Lagarde, la madre esposa, le compra el regalo de la mamá, le da la pastillita en la boca, saca la cita al doctor. Esa necesidad de sobrecuidar eso porque nos socializan bastante para eso. Sí. Yo creo que todo el mundo sufre por amor, pero nosotros le echamos tres rayitas arriba. Y es cultural. Es muy cultural. Es muy cultural. Es aparte. Si lo que vivimos los latinoamericanos no es lo que viven los canadienses o los finlandeses o los alemanes. No, no. Si yo ahora cuando con mi novio Peter le dices, no puedo ir, y te dice, ok. No pasa nada. Aquí, no, y de que bien, no, para mí que bien. No, porque aquí te ruegan, porque no le cambias, trata, yo te recojo. No, es que no puedo ir. Ya, déjame en paz. Me explicó. Hay una cosa más de, está bien, no. Sí, no pasa nada. Sí, incluso cuando perdemos a alguien, la muerte de alguien, es muy distinta la forma en la que la vivimos los latinos a como la vive un anglosajón. Bueno, es que empezando ya, si nos vamos a lo cultural, sí, es que se desconectan mucho, viven en una sociedad muy individual. Es muy individual. Muy, muy, muy. Que tiene pros y contras. Sí, yo me eché un curso, por qué no, para descansar en vacaciones navideñas, me eché un curso de trauma y de depresión y de angustia. Esas son tus vacaciones. Eso, descanse muchísimo. Qué bien. Entonces, era, era básicamente norteamericanos los terapeutas, gente muy competente, algún canadiense y por ahí se les coló algún holandés o sueico, ya no me acuerdo. Todas las técnicas de recuperación eran abraza el árbol, aclaricia tu mascota. Yo decía, yo no soy amiga de mis vecinos, pero tengo un problema. Me le abrazo a un vecino, ¿sabes? Es esta cosa, es una cultura muy particular que también los apegos y la conciencia de no me vas a responder rápido o no vas a estar cuando yo me opere. Cosas que, como latimos, nos tenemos mucho más, la cosa familia, la cosa amistosa, jacarandosa, también es cultural. Entonces, todo se mezcla para el tipo de vínculo que yo genero y el tipo de desesperación que me da. Entonces, ¿qué caracteriza un apego tóxico, codependiente, infantil? ¿Un miedo a perder al otro? ¿Un nidi permanente como niño chiquito de aquí estoy? ¿No? Así no, no, si te hablo al ratito, no, ya llegué, se me desaparece y me pongo mal. Una cosa, prefiero sufrir la tortura que tenemos a padecer estar sola. Yo prefiero más malo por conocido que quedarme sola. Hay quien le tiene pavor a la soledad, pero pavor. Sí, hay quien no sabe estar solo. No sabe estar solo, no puede estar solo, se mete en cada embrollo para no estar sola. Bueno, ¿qué otra cosa ocurre? Hay un alto, bueno, lo que te decía, un alto nivel pasional, ansiedad en la ausencia. Ajá. demanda permanente. Esa es la que no, es que no me hablaste. Oye, es que si le diste like a no sé quién, es que hay claro cómo te ríes con quién sabe quién la mindo. Híjole. Pero hay gente que es así, está en una cosa sobre de atención. Ay, hasta me dolió el cuerpo con eso. Exactamente. Que te empiecen a juzgar de cómo te reíste con tal persona. ¿Por qué le hiciste caso? Con ella sí te diviertes. no, Dios bendito. Es de horror. Cristo baja de la cruz a salvar. No, 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 oye, pero yo te voy a... Esa es la toxicidad. Eso ya no es amor, eso ya es una... Pues eso es que si te quieren pero también te chingan, ¿no? Pues eso de querer es como me quieren como un frasco de frijoles. Pues te necesitan es que ahí es donde se pierde. Sí. No puede estar sin mí. Claro. Y eso es una carga espantosa. Pero ya empieza el chantaje, la manipulación, la obligación, el juicio, el drama. Y el drama. Y hablar y a discutir, pero explícame, pero enséñame, pero entonces prométeme. Que tú me dijiste y no sé. Y hay gente que está tan acostumbrada a eso que es como un dorito incógnito, esas cosas que se te retuerce la lengua cuando te la comes porque tiene chile. Como ácido, agridulce. Cuando hay algo bueno, una jicamita con sal y limón, no le sabe. Ajá. No lo considera amor. Claro. No. Y tiene un toque de adicción, ¿sabes? Claro. Se genera un proceso bioquímico de necesidad de la sustancia, en este caso del ser amado, y calma cuando la recibo y luego viene el incógnito. No es suficiente. O sea que si no hay drama, no es amor. Si no hay drama y si no hay certezas. Ajá. Y tú, y yo, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hay gente más segura, hay gente con la que ni te metas porque no, no sabe ni lo que quiere. Pero en el amor siempre se juega cierto riesgo y cierta incertidumbre. Obvio, te pones súper vulnerable. Y aparte, te abres. ¿Quién te asegura? Por ahí yo leía un libro de un filósofo mexicano que se apellida de La Borbolla y dice que ella le reclamaba. Es que tú me dijiste que me ibas a querer siempre y me lo juraste. Y tal. Y él, él piensa, es que yo me acuerdo del día, me acuerdo lo que sentía cuando se lo dije, me acuerdo cómo tenía certezas cuando se lo dice y hoy no lo siento así. Claro, y eso es normal. A ver, eso es humano. Hoy puedo decir quiero estar contigo, estoy enamorado y pasan 5, 7 años y la vida cambia, tú cambias, yo cambio. Bueno, el enamoramiento normalmente pasa antes de los 5 años. Antes, sí, 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 Yo digo. Pero ese, por ejemplo, sería un desapego sano, ¿no? El saber que si hoy nos decimos te amo es hoy. Sí, pero te voy a agregar. Y no hay una obligación. No, no hay una obligación, pero yo te voy a agregar algo. Agrégale. Tanto el extremo de tener que durar siempre, por siempre, para siempre, porque si no es verdadero amor, no dura. Como el, cuando ya no funcione y ya no esté enamorado, bye. Se me hacen, no se puede continuar una relación por cualquier motivo, pero terminarla. No, pero, ¿qué tal? ¿A qué voy? A qué voy. Echa, echa. Permíteme, permíteme. Que ya estoy protestante. Yo creo que las relaciones que no, que no funcionan son de muchas razones, pero muy ancladas en esto. O porque son lastimosas, violencias tóxicas. Un amor de estos, de apego, acaba siendo alguien somete a alguien, alguien manipula a alguien, alguien tontura al otro, luego acaban en madrazos. Sí, son violencia no solo física, sino psicológica. No, psicológica, verbal, manipulación, luego, bueno. Cortarte las alas, no permitirte que seas tú, que sigas tu carrera. Entonces, tóxicas, violentas, lastimosas. Sí. Y el otro son las relaciones pobres, las que se empobrecen. En el sentido de, yo te quise, eres buena persona, me caes, no me caes mal. Tienes bonita letra. Exactamente. Pero, no me alcanza para, para vivir un proyecto de pareja contigo. Sí. Porque cambiamos, porque, por las razones que sean. y ahí hay un punto en donde a veces puedes manejar la situación para actualizar tu relación y a veces se acaba y se acabó. Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. El mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia. El hotel más inteligente de la ciudad. Elegante, minimalista y cálido. Está ubicado en el Centro Comercial Vía 515 a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad, tecnología y sofisticación. Descanse y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área co-working y su terraza inigualable. Cada detalle de Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguenos en sus redes sociales como arroba F.A. Viaducto. Revisando al tema del apego y la dependencia. Lo que podemos aprender es que el apego y la dependencia no dan salud en una relación. No. No dan salud. No dan salud. Te voy a decir por qué y te voy a decir qué hay que hacer. Como ser no dan salud porque hacen todo lo contrario de un amor. Te quitan la paz. Un buen amor da paz. Ok. O sea, a veces te inquietas, a veces pasa algo, pero en general un buen amor es una base de apego seguro que te da tranquilidad para otras cosas, para sentirte que puedes arraír. Uno, un buen amor te abre puertas, te aumenta el mundo de tus posibilidades. Un amor tóxico, ¿a dónde fuiste? No es que esos amigos no me caen bien. Oye, qué raro. O sea, oye, trabajar te doy yo el dinero que necesitas, pero dedícate a lo importante que es el hogar. O sea, te cierra puertas, no puedes conocer más gente, no puedes viajar solo, no puedes, a lo mejor no quieres viajar solo, pero ciertas cosas te las coarta para estar tranquilo. Claro. Un buen amor te resta madurez porque te infantiliza. Es como un niño. Yo necesito que me asegures que estés conmigo, que me acompañes, que me digas todo el tiempo que me quieres. En vez de decir me da madurez, podemos opinar, podemos pensar distinto, podemos no estar de acuerdo, pero al mismo tiempo reaccionamos como adultos. Un buen amor te genera más disfrute que sufrimiento, sexual y de todo tipo. O sea, genera placer y este tipo de amores genera más ansiedad que placer. Te calmas cuando esté el otro y calmarte pues siempre es bueno, pero oye, tener un amor para estar calmada, trágate una pastilla, te lo juro, trágate una pastilla primero a tener que tener a un ser ahí pegado a ti para estar calmada. Primero, atiéndete psiquiátricamente y psicológicamente porque de veras una gente muy ansiosa por un apego muy insiduro que necesita tener a alguien pegado pues literalmente pues tiene un problema que no hay ningún, ahora sí que no hay ningún problema en tener el problema como no hay ningún problema en ser diabético, como no hay ningún problema en tener la presión alta, pero tienes un problema de un desajuste químico de tu cabeza que te pones ansiazo mucho más pronto por las razones que sean cálmate como puedas. El amor a amor no debe generar ansiedad. Pues siempre hay una cierta incertidumbre e insatisfacción porque el amor adulto siempre nos deja un poco insatisfechos. Obvio. Entonces, eso es un amor adulto pero tolera la insatisfacción, tolera cierto riesgo, cierto, cierto riesgo realista de que todo amor se acaba o porque se muere alguno de los dos o porque se acaba el amor y todo esto es lo contrario a un tipo de amor como el que te digo. Sí, obviamente dices esto y me viene la canción de José José con la que todos pues mexicanos por lo menos pero latinos crecimos escuchando, bueno, amar y querer. No es igual, amar es sufrir. Amar, exactamente. Es que esa es otra creencia. Ese es el tema, ¿no? Esa es otra creencia. Nos metieron en la cabeza que amar era sufrir. Y yo te voy a decir, para mí, amar son ciertas renuncias, no se puede tener todo. Obvio. Entonces, renuncias a ciertas cosas pero porque ganas otras. Ajá. Pero hay una renuncia. Claro. Sí, sí, sí. No, no, obvio, pues estás cediendo, es una negociación. Pero de ahí a sufrir. Es otra cosa. El sufrimiento viene solito, ¿eh? No, ni le busques, pa' qué el azote. Si pasan, en la vida te van a pasar cosas. Pero claro, si uno se cree la letra de esa canción, entonces dice, ah, si no estoy sufriendo, no estoy amando. Ah, y si estamos sufriendo y no estamos peleando y no estamos helando y tenemos esta toxicidad y este apego, es que es amor. Exacto. Y lo que tú nos estás diciendo es todo lo contrario. Es el dorito que te retuerce la lengua, es una intensidad, no nutre, pero hay intensidad. Y la intensidad es muy distinta, es rica, de pronto sentirla, pero es distinta a la verdadera intimidad. Claro. Entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? Porque todos hemos pasado por eso. ¿Cómo nos salimos? Si me reconozco en una relación donde tengo este apego y esta dependencia emocional, no estoy hablando hipotético. En el presente, oye la chismosa ahorita. No, estoy soltero, hace rato estoy, ay, tan a gusto, mira, duermo así, tan a gusto, con mi perrita, nada más. Dices algo importante. Pero he estado ahí, he estado ahí, casi me casé ahí. Dices algo importante, hay gente que ya no quiere, como no logra medir esa cercanía a distancia en la que está en paz, no digo que tú, se ve que eres madurísimo, pero que no logra estar, que mucha, que cuando se apega a alguien se pone ansioso porque tiene miedo a perderlo. Claro. Entonces, yo siempre digo varias cosas. Uno, si de veras, de veras, de veras, o no te puedes conectar, y vincular, porque cuando lo haces, pierdes la paz, una cierta dudilla, incertidumbre, te vuelves a poner en juego, pues ocurre, ¿no? Y más ahora en que los amores, antes así lo vemos en las películas, pedían permiso a los papás, y luego ya se comprometían, y luego se conocían. No, ahora primero coges, después vives juntos, a veces hasta tienes hijos, y luego viene como el compromiso, ¿no? Bueno, ¿y qué somos? Mi nuevo libro se va a llamar ¿Qué somos? Papás de Pedrito. pero ¿qué somos? Exacto. Papá y mamá de Pedrito y Lucía. Pedrito y ya, ¿no? Esos somos, ¿cómo ves? Entonces hay que tolerar un cierto grado de incertidumbre. Sí, sí, sí. Hoy. Pero, fuera de eso, vivir a no me puedo acercar porque me pongo mal, yo ahí sí te diría terapia, y mira que soy terapeuta, y no creo que todo se resuelva con terapias, ni que todo mundo necesite una terapia para cambiar. Pero de veras, yo asumo, desde esto que hablamos, que tengo un apego, apego muy ansioso e inseguro, que me la paso chingando a todo mundo porque no quiero estar sola. No, tengo que trabajar entender qué me pasa ahí. Uno, dos, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque yo les digo, la vida es como un pastel. La pareja ocupa una gran rebanada. Ok. Pero, pero tengo una rebanada de amistad, tengo una rebanada de desarrollo profesional, tengo una rebanada de familiares, tengo una rebanada de hobbies, tengo una rebanada de lo que quieras, de mis mascotas. Pierdo esa, pues es una pérdida fuerte, pero no me quedo. No es todo. Sin nada. Porque el amor se puede vivir en todas esas rebanaditas de las que estás hablando. Son diferentes tipos de amor. No es un amor erótico. Claro. Pero es un tipo de amor que sí te calma también. Sí. También te calma. Sí. Entonces yo diría, primero entender por qué te pones así. Dos, distribuye tus amores, pero aunque no tengas apego ansioso. Si lo tienes, pero lo tienes que trabajar así, de manera paso uno, paso dos, y realmente vincularte con lo otro y que te sepa rico y que sepas que eso es algo que te nutre también. No solo el amor de pareja, que esté exaltado. Claro. No, es otra cosa. Distribuir tu amor te ayuda a tener menos apego y dependencia emocional. Y tus apegos y tus quereres, vamos a llamarles. Tengo amor aquí, a mi trabajo, a mi pareja, a Dios, a mi perrito, a mi carrera, a mi hobby y todo. Sí. Otro, yo digo que esta gente que se le pasa demasiado, tiene literal que desarrollar, como es gente muy ansiosa, la mayoría de la gente que desarrolla este tipo de apegos, técnicas así básicas para aprender a calmarte. Porque cuando te pones tan mal, mandas chats cuando no viene el caso, pides cosas que no operan. Entonces vas dándole putazo, putazo, putazo a la relación. Y es cómo me calmo para saber que yo necesito de esto más que un tipo promedio de gente, sin negar que siempre los amores más lastimosos que se pierden es, o sea, en un sentido que golpea la identidad, son los amores de pareja. Porque si tu mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, pues puedo pensar que yo hice algo mal, pero luego que es una cabrona, ¿no? Pero cuando no me quiere alguien en la línea erótica, hay un rechazo a mi ser. Sí, sí, sí. Y entonces es como que te resta valía personal. Sí, es dolorosísimo. Es doloroso. Yo creo que son de las pérdidas más horrorosas. Claro, el rompimiento cuando estás en el enamoramiento es dolorosísimo. Es horrible. Hay una cosa de quedarte de quién soy, neta, ¿eh? Sí. Porque yo creo que hay muchas pérdidas que te duelen de manera profunda, pero la correlación pareja, valía personal, por tanto autoestima, es muy cañona. Entonces, hay que desarrollar, para no darle en la torre, más si eres una gente que te reconoces que lo necesitas, técnicas para aprender a calmarte antes de actuar. ¿Tú practicas algunas? Fíjate que yo tengo muchos problemas que no te los voy a contar ahorita, pero no me da tanto por el lado del amor como en otras áreas. Yo soy una mujer ansiosa, se nota. Y si hay momentos en decisiones o sobre todo cosas que tengo que decir que me tengo que calmar para no exaltarlas. Y hacer sentir mal a la otra persona. ¿Y qué haces? ¿Respiras? ¿Te vienes a tu centro? A mí respirar me sirve cañón. Yo estuve, yo tomé clase de meditación cinco años y el primer año todo, todo el curso era aprender a respirar. Sí. Y tú sabes, porque tú sí lo haces, que está comprobado que físicamente aprender a respirar te calma. Hay gente que le sirve correr el ejercicio, hay gente que le sirve hacer un hobby, hay gente que le sirve lo que sea, pero todos tenemos que desarrollar técnicas que nos enseñen a calmarnos. Ok. Porque cuando no estamos calmados el cerebro no está irrigando bien y uno hace cosas de las que luego te arrepientes. Sí, exactamente. Entonces, hay que aprenderse a calmar. Y dos, y tres, porque fíjate, te he dicho tres nada más, más bien va la cuarta. Una es trabajarte si tienes un apego ansioso, entenderlo y saber que tienes ese huequito. Dos, distribuir tus apegos y tener zonas que te alimenten porque eres más necesitado. A ver, no está mal decir yo soy más necesitado de amor que otras personas. La otra es aprender a calmarte antes de pedir. Otra es deconstruir, así es la palabra, las ideas de lo que es el amor y la vida de pareja. Y deconstruir es el amor no todo lo puede, hay amores que no pueden. El amor no es estar tú y yo pegados todo el día y que todos nos guste, que tus amigos me caigan bien y que mis amigos te caigan bien. El amor no es que si es verdadero amor tiene que durar para siempre, así nos raspemos y nos, y acabemos con el amor pero duramos juntos. O sea, deconstruir las ideas románticas del amor que tienen que ver con encontré mi media naranja, él es el hombre y tengo la mujer y con ella porque si no, no voy a volver a amar a nadie. ¿Por? Digo, nos trata de estar cambiando de amor cada verano, pero sí se puede volver a amar, sí se puede volver a amar y a volver a amar bien. Entonces, tirar las ideas del amor y de las románticas que son de lo más dañinas porque muchas mujeres tienen problemas porque no me dice que somos, no me ha dado el anillo, no sé, cosas de, en fin. Y ya que estamos hablando de amor y de relaciones en este podcast te quiero preguntar, ¿estás o has estado en una relación tóxica? ¿Sientes a veces que no eres suficiente y por eso terminas siempre con las mismas parejas, el mismo formato, el mismo patrón que no te hace bien? Si a cualquiera de estas preguntas la respuesta es sí, es hora de que esto cambie para que puedas tener el poder de tener relaciones amorosas más sanas. Por eso, quiero invitarte a esta masterclass de nuestro querido amigo Quique Delgadillo que con más de 10 años de experiencia como especialista en relaciones de pareja ha ayudado a miles de personas a elevar su autoestima y entender el enorme valor de su ser para tener desde ahí, desde el amor, relaciones más satisfactorias, más sanas y más hermosas. En esta clase vas a aprender cómo activar el deseo y la atracción en la mente de la persona que te interesa, que mejor que prepararte antes de entrar en una relación. Esta clase es gratis así que te puedes registrar tan fácil como darle click al enlace que aparece aquí abajo o bien poniendo en tu navegador marcoantoniorregil.com diagonal amor. Repito, marcoantoniorregil.com diagonal amor. Suscríbete ahora mismo y regresamos al podcast. Yo cuando he dado talleres de volver a empezar después de un rompimiento amoroso, siempre hacemos al final como una dinámica, porque es muy la cosa de la dinámica, de ¿a ti qué te sirvió? Acá aquí le sirven cosas diferentes para poder no sufrir y tanto cierto sufrimiento cuando tienes un carácter es como el obsesivo. Sí. Pues el obsesivo si está sucito como que no le encanta. No, pero de ahí a que no pueda comer en el lugar pues hará pero come. No, el que no puede, no puede, no puede, pues ve al doctor, trágate una pastilla. Sí. Así, ¿eh? Literal. Pero, ¿qué cosas me han servido a mí para bajar esta necesidad como insaciable de seguridad y de presencia del otro que acaba rompiendo el amor? Esa es mi pregunta, no sé a ti que te haya servido cuando tuviste tu problemita. Me sirve, mi problemita, he tenido muchos problemitas. Ojalá hubiera sido un problemita. ¿Qué es esto? El peor. No, pues yo creo que era el mismo, no sé ustedes, es el mismo que se repite, ¿no? Siempre digo que es como el totalmente mismo infierno con diferente diabla. En mi caso, diablo a quien le gustan los hombres, ¿no? O diable los que son diable, diable para que no se nos, no se nos moleste nadie porque estás repitiendo, eres tú, es tu experiencia personal y tus traumas que se están repitiendo. Entonces, para mí, cuando yo entendí y empecé a practicar eso que nos acabas de decir, de diversificar el amor, de entender que el amor no es una novia, una pareja, sino el amor es con mi mamá, con mi abuelo, con mi tío, con mi prima, con mi sobrina, con mi perro, con mi vida, con la gente con la que trabajo. Entonces, y empecé a visualizar ese, todo ese otro amor, incluso con ustedes, que son nuestro público y gente que compartimos este. Que no trae. Yo me siento a veces más cerca de ustedes, con los que compartimos este podcast o los cursos en línea, que con mi familia, porque a veces tengo más cosas en común con ustedes que con ellos. No le digan a su mamá. No, no, mi mamá ya falleció. Entonces no le importa, ya no le importa. No, pero lo que me refiero es que hay más cosas en común y yo ese amor lo disfruto y a veces tengo conversaciones con gente que no conozco, que disfruto, que no puedo tener con mi familia porque somos distintos. Entonces, cuando aprendí a darle la misma importancia a todo ese amor, empecé a sentir esa necesidad que yo tenía. Yo soy de esos de los que yo necesito amor, pero la empecé a sentir satisfecha por tantos otros lugares que dije, wow, qué abundancia, qué belleza. Hay amor por todos lados y cuando renegocí mi relación con Dios, con lo divino, que no es un Dios al que le pido, sino un Dios al que le agradezco, un Dios al que siento dentro de mí. Entonces, quizá y por eso pasé de ser en mis veintes. El nidi, 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 nidi. Era novia, 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 yo no podía estar solo. Y ninguna daba el ancho. Pues era yo el que estaba. Por eso, pero para ti. Esa era mi proyección. No me quieres suficiente. No, no. Esa era mi 20 mil rollos míos. Ah, estoy tan a gusto conmigo. Entonces se me fue esa como esa hambre y ese vacío y esa ansiedad. Entonces eso para mí, yo me quedo con eso porque es muy valioso, lo he practicado y me ha servido. Es diversificar el amor y entender que el amor viene en diferentes frascos, presentaciones, sabores, colores, momentos, tiempos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy enamorado literalmente de mi sobrinita Moni. La amo como si fuera mi hija y ella a mí. Jugamos y traemos un romance ahí precioso y me llena de forma diferente, pero me llena mi corazón. Te nutre bien. Y me apapache y me daba esos hijos. Entonces para mí eso es amor. Ahora te voy a decir algo bien importante de lo que estás diciendo. Fuera de este paciente que te digo que estaba realmente incapacitado para vincularse y que mis respetos que lo dijo. Y que era súper cuidadoso con las mujeres porque podría hacer de ellas lo que quisiera, ¿no? Desde el encanto que también tenía. Creo que un mal amor de estos, pero que es de pareja, que tiene un estatus superior. Ay, sí, pero está, se viajó con sus papás, así como de qué raro, qué inmadurito. No, sí, pero no tiene novio. Estos comentarios, un mal amor único total de estos te produce infinitamente menos satisfacción que tener repartidos esos amores, aunque te quede un hueco de yo quisiera un tipo de pareja que no he podido hacer, que no he encontrado. Mucho más, mucho más te lastima y te deteriora esto que lo otro. Claro. Ahora, agrego algo. No es que te lo deje de tarea. No, tú déjame la tarea. A todos, porque a mí. Bueno, porque estoy hablando contigo. No, ¿sabes qué? ¿Qué creo? Cuando uno atraviesa la vida, yo estuve casada a 26 años con mi único novio, con el que dure seis y con el que tengo cuatro hijos, el papá de mis hijos. Pues terminamos. Terminé. Yo tengo que decirlo. Luego, muy rápido me hice de un novio que fue muy hermoso el tiempo que duró, que fueron como siete o ocho años. Tercero, espero que ya sea la vencida, ya también ya uno se cansa, ¿no? Después de seis años de estar soltera. Pero, cuando uno atraviesa esas pérdidas que fueron fuertes para mí, fuertes, y aunque yo tomé la decisión, y fíjate, tuve un romancillo a la mitad, que él me mandó a la chingada. Yo, 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 yo que trabajo tanto con gente, digo, ay, cómo hacen dramas ya, no, qué feo se siente que te rechacen. Claro. Horrible. Dije, no, ya me dio mi dosis, de neta, ya te dije que no quiero contigo, ¿no? Bueno, pero, pero creo que amar siempre, pero amar hoy de la manera en que está construido el amor, requiere de desarrollar una fortaleza para recuperarte de los rompimientos. Porque es como decir, yo nunca me voy a tomar, yo me acuerdo de chica que yo nos compraba nuestros helados y yo quería que ellas se las acabaran primero, porque yo sufría de que a mí se me acabara y todas tuvieran helado. Muy mal, problemas mentales. Pero, ¿nunca te vas a comer algo y a disfrutar lo que hay por miedo a que se acabe? ¿Nunca te vas a enamorar por miedo a sufrir de desenamorarte o de que te dejen? Se me hace muy tonto. Ahora, hay quien dice, neta, yo prefiero no tenerlo a sufrir ese dolor por la razón que sea. Porque no sabes respirar, porque no lo puedes manejar, porque te toca una herida profunda de un trauma espantoso, por lo que sea. Pero, ahora sí que, no voy a amar porque me da miedo que me lastimen. Pues en el amor, uno sí se raspa. No, no, no quiere decir que te vayas de hocico, te partas el cráneo, es otra cosa. Pero raspados, es difícil no salir raspado de un amor. Es la vida. Te raspas en los negocios, te raspas con los amigos. Sí, pero regreso a lo que decíamos, este, Marco, que el tema de que te raspes en algo donde duele más. Es un rechazo a ti o es una, es, quiebra la identidad, quiebra mucho la autoestima, la valía, es que no soy suficiente, es que no gusto, es que algo, es que soy mala para el sexo, lo que gustes, pero quiebra mucho la valía personal, ¿no? Hay una cosa de, de minusvalía. Entonces, pero yo creo que nos tenemos que preparar para atravesar eso con menos drama, ¿no? Claro. Con dolor, que es muy distinto, a me quedo pasmado y no, y no puedo volver a amar. Sí, una cosa es el dolor de la pérdida, como cuando alguien fallece, una relación se acaba, algo termina, duele, pero agregarle toda una narrativa y toda una historia, entonces eso ya, ese es el dolor innecesario. Y por eso no arriesgar a cierta cosa por temor al otro, a que se va a acabar, de alguna forma se va a acabar, o por no tolerar la incertidumbre, que hoy es muy de los amores de hoy. Sí. Se me hace, digo, no hay que meterse a lo pendejo en cualquier cosa, porque hay gente que lo hace. Sí. No, pues es que, es que, es que se veía venir, tú no le pensaste. ves las señales y. Sí, pero, pero en algo que se ve más o menos que va y que pues es un riesgo y no hacerlo por miedo, pues sí, ya me hace ya. A ver, te agradezco mucho mi querida Tere Díaz, senda, senda, tienes dos libros, eh, uno que se llama el de los patanes. No, perdón que me dé mis guayabazos. ¿Cuántos libros tienes? Tengo como ocho. Tienes ocho libros. Ah, no, aquí, aquí tenía yo dos nada más. Esos son los nuevos. Esos son los nuevos. El del patán, ¿cómo se llama? ¿Cómo identificar a un patán para no liarte con él? ¿Cómo identificar a un patán para no liarte con él? Ok. Y el otro. El otro es por qué nos mentimos si nos amamos y son estas contra. Bueno, es mucho el tema de la infidelidad y las contradicciones entre el amor y el deseo y un amor más actualizado. Y se pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Audio libro. En Amazon, etcétera. Y en algunas tiendas, porque luego no siempre los tienen ahí, pero hay muchas. Ahí están. Perfecto. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿En redes sociales? ¿Me pueden seguir? Por supuesto, mi página web, teredias.com. Ajá. En Insta soy Teredias Cendra. En Facebook soy Teredias Psicoterapeuta. Y en Twitter soy T-D-Cen. Teredias Cendra. Te dicen y no te has metido al TikTok todavía. Sí, y no sé cuál. No le entiendes, pero ya tienes la cuenta. Tengo el, sí. Próximamente. Teredias, no, no, ya, no, ya funciona. Ya funciona, claro. Pero no, no me sé, no me sé. ¿Cómo se le llama? La contraseña. No, la contraseña, pero me la sé. No me sé cómo se llama. ¿Cómo se usa? La pinche red. Ah, tu red. Aquí, aquí te la ponemos, aquí te la ponemos, no te preocupes. No sé cómo se llama, no sé ni el TikTok, si empieza con arroba, con. No, aquí te lo ponemos, lo ponemos en las notas del episodio para quienes nos escuchan en audio. Te la agradezco mucho. Y aquí en YouTube también se las, se las ponemos. El apoyo te agradezco. yo sí, de nada. Y ojalá que ya no saquen más redes sociales, porque ya es mucho trabajo. Es un horror, es un horror. Yo esto que me aprendí y me sales con que TikTok, digo, alguien que los detenga. Que soy en TikTok, no sé. Alguien que los detenga, el TikTok, el chichoke, el cunchuncún, todo ya. Ok, gracias de todo corazón. Damos un aplauso con todo cariño a Tere. Gracias, gracias, gracias. Si les gustó este episodio y están en nuestras redes de podcast, en cualquiera de ellas, suscribirse y darnos cinco estrellas nos ayuda mucho. Y también en YouTube, obviamente, like al video, suscribirse al canal, activar la campanita también nos sirve. Y en los comentarios lo que les pedimos siempre es que nos digan qué fue lo más importante que aprendiste tú para tu vida hoy aquí. Déjanos en los comentarios. Si te gustó el episodio y quieres que más gente lo vea o lo escuche, entonces compártelo en tus redes sociales, en tu WhatsApp, etcétera, etcétera. Y les recuerdo a toda la gente que son ya miembros del canal de YouTube que pueden ver el estreno 24 horas antes y que además les compartimos algunos eventos del podcast que no llegan a la edición final para que vean un extra de lo que grabamos. Les mando abrazos con cariño, bendiciones, mucho amor y aprendamos juntos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.